Para los planos más cercanos vamos a utilizar colores más brillantes, en este caso voy a utilizar verde hoja, amarillo medio y amarillo claro. Voy a aplicarlo con un pincel plano de cerda número 14. Para algunos efectos incluso es preferible que los pinceles sean ya algo viejos porque nos van a dar una textura más irregular. Hemos aplicado una capa inicial con verde hoja tratando de que las pinceladas sean verticales y nos de ya un poco la sensación de textura del pasto. Y vamos a seguir aplicando ahora un verde un poco más oscuro, puede ser verde sabia, puede ser verde viridian o verde esmeralda con un poco de sombra tostada para oscurecerlo. Y en la lejanía vamos a hacer pinceladas muy cortas pero siempre verticales. Vamos a obtener mejores resultados si utilizamos un pincel de abanico, pero se puede utilizar cualquier pincel de cerda plano. Puede ser de un grosor medio, un 10 o 12 o dependiendo de la extensión de la zona puede ser una numeración mayor, tal vez 20 o 24. Y así como se aplican sombras también se pueden empezar a aplicar algunas luces, algunas zonas ya iluminadas, mezclando el verde hoja con amarillo claro. Hay que recordar que todos los objetos a la distancia se ven más pequeños por lo que las pinceladas lejanas las que quedan arriba van a ser cortas y las que quedan en la parte inferior que van a ser las más cercanas van a ser ya más largas, más definidas y esas no las vamos a hacer con un pincel de cerda sino con un pincel de pelo. Se puede experimentar con la inclinación del pincel para obtener distintos resultados para que incluso se mezcle un poco la pintura y que aparezcan texturas más irregulares. La parte más lejana de nuestro paisaje puede representarse casi con puntillismo o sea, presionando apenas el pincel sobre la superficie para obtener una serie de puntos apenas perceptibles. Ya que tenemos la base para el pasto procedemos a trabajar en los más cercanos ya con un pincel delgado, en este caso voy a utilizar uno del número 3.0 con el que trazaré una serie de líneas muy notorios, muy delgadas en distintas direcciones, con distintas longitudes para darle diversidad y con esto representaremos el primer plano del pasto. Con este mismo tipo de pincel se pueden representar algunas flores si se desea se pueden agregar detalles como rocas, caminos de tierra, etc. Para este ejemplo comenzamos con los árboles pero siempre se recomienda en un paisaje comenzar de atrás hacia adelante desde los planos más lejanos y dejar los planos cercanos o el primer plano hasta el final. Amén. 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 Amén.